La diputada Wendy Guido dio a conocer que ante la ola de femicidios en el país, se debía haber hecho una consulta sobre la creación de la ley 779 para evitar lo que hasta el momento está ocurriendo. Yo creo que también el Estado tiene que proveer esas situaciones, buscar a personas que tengan conocimiento de eso y hacer como una muestra de la población que si yo hago esto, lógicamente se puede hacer un llamado de cierta población nicaragüense y ver cómo va a repercutir de personas expertas en ese tema de derechos humanos para poder bajar esta situación de tanta violencia que hay intrafamiliar. Y creo que también otro punto muy importante es el tema de la educación. Hay una carencia de valores y principios en cada persona y eso no le corresponde al Estado, nada más, sino que también a la familia. Nuestros padres desde el inicio deben implementar a sus hijos valores. La mayoría de los asesinatos están quedando impunes, agrega Guido. He visto que lamentablemente pues esta situación no se está tomando en consideración a estas mujeres, estos femicidios, porque lo que trae es que estos niños que normalmente las parejas tienen quedan desprotegidos. Se crea este tema tan sensible que la mujer también la agreden físicamente y lamentablemente las autoridades no se están preocupando por esta situación, dado que estamos viviendo una situación de coyuntura política y que yo creo que está más centrado en ese tema. Yo creo que deberíamos como sociedad buscar ayuda de personas que tengan que ver con temas de derechos humanos también, que lo está, pero para el tema de los reos políticos y ese tipo de cosas. Pero también es importante que nos sensibilicemos todo y hacer algún tipo de ayuda a estas mujeres que tanto se necesita en esta sociedad. Mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan 58 femicidios. Noticias 12, Darlene Telles.